¡Ay, querido! ¡La cena también está preparada! Es verdad que ya tengo un poco de agua, pero lo haré más tarde. ¿Por qué no se trata solo de la noche? Este güey va a pensar que todo es un flujo y va a tratar de prohibirlo para que sigamos una vez podamos ver la luna, las estrellas, los murciélagos. Muy divertida y graciosa y muy educativa la obra. A mí me gustaba más el personaje, el dragón, porque era muy bonito. Era con altos efectos y la obra también tenía muchos efectos. Se tiene de lleno a sus ojos, descubre que su torpeza fue causante de su enorme y que hay un mundo más luminoso donde habita. Muy bonito. Se pasaron en el trabajo que hicieron los niños. Se veían todos felices y la gente lo disfrutó. Bueno, sinceramente muy bonita, inspiradora. Me pareció muy buena en relación al mensaje que querían entregar los niños. Gracias. 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 Gracias.